buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en cinco minutos tienes que seguir practicando hoy encontrada perdida tenemos la escapada perfecta film dirigido por david toby y protagonizada por mila jubovic steve zan timothy olipan kelly sánchez barley shelton y chris hemsworth con una duración de 97 minutos del género thriller terror e intriga fue estrenada en el 2009 esta historia comienza en una luna de miel de los recién casados cliff y sydney que viajan a hawaii todo parece idílico están conduciendo hacia una ruta de senderismo que conduce a una playa remota y paradisíaca entonces los dos se encuentran con el hippie thor y bueno ellos son los recién casados creo y que están haciendo esto a cliff no se le ve muy a gusto y tiene un mal presentimiento sobre la pareja y duda en darles un paseíto lo que hace que él se lleve agresivamente a cleo en el camino se encuentran con el turista nick haciendo senderismo y una vez en la playa les dice que es un veterano de la delta force uno de los primeros estadounidenses en entrar en el palacio de saddam hussein durante la guerra de irak poco después de conocer a nick escuchan a un grupo de muchachas discutir el reciente doble asesinato de una pareja en su luna de miel por un hombre y una mujer desconocidos y aquí empieza el mal rollo entonces nick hace referencia a la película de asesinos natos y aparte sí pero bueno la cosa es que el grupo se encuentra con la novia de nick jina en una cascada a la que clip se separa del grupo para mirar las noticias en su móvil y lo de la pareja que va asesinando a los recién casados aquí es donde tiene otro encuentro con los hippies nuestro autor hippie hace algunas amenazas vagas sobre cómo los excursionistas se pierden en el camino todo el tiempo y que deje de mentir porque se le ve a leguas entonces aparece nick que es más chulo que que un mono en las cataratas del iguazú nick y china acompañan a cliff y sinday a lo largo del camino porque claro cuantos más sean mejor para todos una vez en la zona pues eso les cuenta que estaba en las fuerzas especiales y con sus propias palabras dice que es como un maldito jedi americano allí mismo mientras descansa les empieza a enseñar sus heridas de guerra y que lleva una placa metal en la cabeza así él siempre puede viajar con gilligan su amiguito y a partir de aquí las tensiones comienzan a surgir en el grupo cuando cliff y sinday sospechan de que nick y china son los asesinos debido a su extraño comportamiento después de montar las tiendas a unos mejor que otros el grupo se queda mirando a nick que a la misma vez está observando algo y parece que hay una cabra dando tumbos por la zona cliff le dice a nick que él no ve nada y claro es que él es guionista y el otro jedi así que ahí lo lleváis entonces mientras monta su arco le cuenta que él puede ver cosas que el otro no ya que observa toda la situación siempre ya que ha sobrevivido a un avión que se estrelló y que es prácticamente imposible de matar también el tío se lo flipa la cosa es que le tira un hacha y venga a cazar una vez a solas nick le comenta a cliff que al tener una mente de guionista a lo mejor se le ha pasado por la cabeza de que ellos son los asesinos la terrorífica pareja aquí es donde cliff le pregunta que qué están haciendo aquí si no han venido a cazar a la cabra y ni le dice que alguien posiblemente dos personas una pareja han estado en el campamento mirándoles agazapados observando en la distancia al rato nick vuelve con la presa en los hombros y nada y hay cena sin embargo las tensiones disminuyen después de que la pareja presencian el arresto de los hippies por los asesinatos al llegar a la playa remota bueno parece que se lo pasan bastante bien con otros turistas y juegan un poco al fútbol luego cliff alquila unos kayaks a esos tipos para dar una vuelta por las cuevas convence a nick para que explore una coba marina con él mientras sydney y gina esperan en la playa en esas que gina se pone a fisgonear la cámara de vídeo y bueno parece que a primera vista no se da cuenta pero démosle unos segundos para ver si cae ahora 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 se da cuenta de que los recién casados de la cinta no son ellos ni cliff ni sydney pero ya es demasiado tarde para advertir a nick entonces echa a correr dando voces pero claro no la oyen y en el acto final de esta historia mientras gina corre hacia la coba con un hacha sydney la sigue por otro lado nick se da cuenta de que lo han engañado cuando que saca un arma se revela que los verdaderos crisis y me fueron las víctimas no identificadas del doble homicidio asesinadas por sus impostores el impostor cliff es rocky el novio de secundaria de la impostora sydney y los dos han estado cometiendo los asesinatos para asumir las identidades de sus víctimas gina que se ha dado cuenta de la verdad sobre la pareja es testigo de que rocky dispara a nick e intenta escapar las chicas arriba pues eso se están dando una paliza hasta que una de las dos cae en el agujero entonces recibe una llamada y entre pitos y flautas aparece cliff al ataque rocky le dice a su novia que engaña a la policía sobre los eventos que están ocurriendo mientras él persigue a jina jina se toma con más turistas y también rocky que les dice que ella está hasta las secas de meta así que lo está flipando pero no le creen y bueno muerto el perro muerta la rabia y acaba con todos ellos la persecución de rocky a jina se detiene por la aparición del maldito jedi que sobrevivió el disparo debido a las placas de metal en su cabeza de una herida de guerra mencionada anteriormente a nick como que la fuerza la acompaña toma ventaja y sostiene a rocky a punta de pistola pero un helicóptero de la policía contactado por la novia de rocky llega a la escena advirtiendo a nick que le dispararán si no libera rocky mientras rocky intenten citar a nick para que lo mate llega consigue que nick retroceda al darse cuenta de que jina y nick realmente se aman la novia de rocky admite que rocky es el asesino lo que llevó a la policía a dispararle cuando él intenta recuperar su arma viajando de regreso en el helicóptero nick le propone matrimonio a jina jina acepta y los dos acuerdan mutuamente no ir de luna de miel que bastante tenido con esta fin de esta historia david toby el cineasta responsable de la película de ciencia ficción pitch black crea un thriller de suspense de construccionista que parece un proyecto de escritura de guiones universitarios que salió mal no es frecuente que un cineasta intenta engañar a su audiencia de la forma en que lo hace david con impunidad su incapacidad para compensarlo con un final salpicado de sangre sólo expone aún más locura de sus caminos timothy oliphant interpreta su papel tan temático con un guillo de complicidad y el encanto zaramero de un narrador compulsivo cuando se borla de cliff por su falta de conciencia de la situación ahí es donde es a la audiencia a la que realmente se lo dice simplemente no hay mucha satisfacción en jugar un juego en el que el culpier juega con una baraja de cartas diferente una escapada perfecta es una película dentro de lo que hay decente es una buena película de serie b buena para aquellas personas que están teniendo síntomas de abstinencia por la falta de un éxito de taquilla algo decente la película no es perfecta tiene sus defectos muchos de los personajes funcionan bien entre sí lo que también es bueno esto es una película promedio decente que entretiene pero nada más mi valoración de la escapada perfecta es de un 6 sobre 10 la excitante sorpresa del guionista y director david toby es de hecho una escapada perfecta para los fanáticos del terror que esperan escapar de la típica y tibia tarifa de sustos de hollywood el guionista y director david toby tiene muchos trucos bajo la manga en este thriller pero su admisión es mucho más convincente que su ejecución esto es una película inquietantemente consciente de sí misma dolorosamente vergosa y algo presumida está ansiosa por mantener audiencia adivinando pero no sé yo en fin nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado